Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra clase de la página Control Automático Educación. Hoy continuamos con la sección de microcontroladores de 8 bits, con el microcontrolador 16F887. Y en la clase de hoy vamos a ver un ejemplo simple, un ejemplo básico de cómo manejar un teclado telefónico con este tipo de microcontrolador. Entonces, inicialmente vamos a abrir nuestro compilador, que recordemos es el PICC o CSS-Compiler. Vamos a darle doble clic para abrir el programa. Aquí ya tenía un programa ya hecho, vamos a darle CLOCKS ALL para que cierre todo lo que tenga abierto en este momento. Y vamos a crear un nuevo programa. Para eso nos vamos a la carpeta, le damos donde dice NEW y vamos a darle SOURCE FILE. Aquí, él nos va a pedir que ingresemos el nombre que le vamos a dar al proyecto. Vamos a ponerle teclado telefónico. Le damos guardar. Y aquí vamos a crear nuestro código. Para manipular el teclado telefónico por medio del microcontrolador PIC16F887. Ya tengo el código por aquí ya hecho. Simplemente vamos a reorganizarlo dentro del compilador PICC Compiler. Y vamos a explicar un poco en qué consiste el código. Entonces, inicialmente, como siempre, incluimos la librería. El 16F887. Configuramos los fusibles. XT para un cristal de 4 MHz. No protegido. No perro guardián. No run out. No bajo voltaje. Configuramos nuestro cristal de cuarzo. Vamos a trabajar con un cristal de cuarzo de 4 MHz. Configuramos nuestra matriz display. Que como ya lo veníamos trabajando en prácticas anteriores. Esta matriz contiene los números. Que voy a visualizar en el display. Este es el número 0. Este es el número 1. Y así sucesivamente hasta llegar al número 9. Aquí entra ya lo que es lo del teclado telefónico. Debemos declarar esta definición. Vamos a decir numeral define. Use por B KBD. Con esto le estamos diciendo al compilador que vamos a utilizar un KBD. Que es el teclado telefónico. Así se expresa en el compilador. KBD. Le estamos diciendo que vamos a utilizar un teclado telefónico. En el puerto B. Adicionamos la librería del KBD. Numeral Include. KBD.C. Que es la librería para manejar teclado telefónico de 4x3. Que trae el compilador Pixel Compiler. Definimos la dirección de memoria de los puertos que vamos a utilizar en este proyecto. En este caso voy a utilizar el puerto C. Que la dirección de memoria es el 7. Y vamos a utilizar el puerto B. Que la dirección de memoria es el 6. Voy a crear una variable char. La voy a llamar K. En esta variable voy a almacenar la información que capture del teclado telefónico. Y ahora vamos a comenzar con nuestro programa principal. Aquí tenemos nuestro programa principal. El main. Voy a organizar un poco este código. Inicialmente voy a activar una característica que tiene el microcontrolador. Que se llama PORB Pull Ups. Que es lo que estoy haciendo aquí. El microcontrolador PIC16F887. En su puerto B. Tiene una característica especial que se llama las pull ups del puerto B. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos en la sección del proteus lo voy a explicar un poco mejor. Pero básicamente quiere decir que los primeros cuatro pines del puerto B. Es decir el RB0, el RB1, el RB2 y el RB3. Entonces internamente dentro de la pastilla dentro del microcontrolador es como si tuviera cada pin que acabé de mencionar. Es como si tuviera una resistencia conectada al pin y a 5 voltios. Estos son las resistencias pull up. Y son muy usadas para este tipo de proyectos donde se utiliza teclado telefónico. Como aquí vamos a utilizarlo. Entonces vamos a habilitar la característica que tiene el puerto B. Y vamos a conectar dichas resistencias a 5 voltios. Y al pin del microcontrolador como tal. Recordemos que todo esto se hace internamente dentro del microcontrolador. Vamos a inicializar con esta función que trae la librería KBD.C. Que es la que agregamos aquí. Que inicializa nuestro teclado telefónico. Colocamos el puerto C como salida. Y vamos a comenzar nuestro ciclo while o ciclo infinito. Inicialmente voy a inicializar la variable K. Que recordemos que es una variable character en 0. Y voy a utilizar esta función de la librería. Que se llama KBD.GET.C. Que simplemente lo que está diciendo es. Que él está esperando a que se digite o se presione un número en el teclado. Para esta función capturar ese número que el usuario está digitando. Por ejemplo. El usuario está digitando el número 5. Esta función va a capturar el número 5. Y lo va a guardar en la variable K. Estos números son guardados como tipo carácter. Es importante recordar esto. No se guarda como un número numéricos. Sino como una variable carácter. Como si fuera una letra. Y voy a hacer una serie de if. Aquí se hace el ejemplo de una manera muy simple. Muy elemental de programar. Entonces. En el primer if voy a preguntar. Si esta variable que se capturó. Es igual a 0. En caso de que sea verdad. Que sea igual a 0. Entonces en el puerto C. Que es donde tengo conectado el display. Siete segmentos. Me muestra. El número 0. Y voy a hacer lo mismo. Con los otros números. Que puedo mostrar. En este caso. Aquí estoy preguntando. Si K es igual a 1. Ah. Entonces en el puerto C. Muéstrame el número 1. Si K es igual a 2. En el puerto C. Muéstrame el número 2. Si K es igual a 3. En el puerto C. Muéstrame el número 3. Lo mismo si es igual a 4. 5. 5. 7. Ok. Y es simplemente. Él va a preguntar. Con KBD. Get C. Y va a. Con este. Captura. Lo que se digita en el teclado. Y lo guarda. En la variable. K. Y va a preguntar. Cuál de los 9 caracteres es. Para. Posteriormente. Visualizarlo. En el display. Vamos a darle entonces. Compilar al programa. Para ver. Qué tipo de errores. Existen. Vemos que no hay ningún error. Tenemos cero errores. Perfecto. Minimizamos. Entonces. El pixel compiler. Minimizamos aquí también. Y vamos a abrir. Nuestro. Programa de simulación. Donde estamos simulando. Todos los proyectos. Que es el proteus. Versión 8. Recordemos. Entonces. Abrimos el proteus. Y nos vamos para el icono. Amarillo. Que se dice. Isis. Que es el schematic capture. Al darle click aquí. Se nos va a abrir. Nuestro entorno de trabajo. En el proteus. Como siempre. Nos ubicamos. Donde dice. Component mode. Donde. Está la P. Que es donde vamos a. A buscar. Nuestros dispositivos. Primero vamos a buscar. El microcontrolador. 16 F. 887. Le damos doble click. Para que se adicione. Vamos a buscar. El cristal. De cuarzo. Vamos a buscar. Capacitores. Un capacitor genérico. Vamos a buscar resistencia. Colocamos res. Para tener una resistencia. Genérica. Vamos a buscar. El teclado telefónico. Para eso digitamos. O teléfono en inglés. Aquí está. Keypad. Le damos doble click. Y por último. Vamos a buscar. Nuestro display. Display. Siete. Segmentos. Acá se nos abre. Una serie de displays. Vamos a buscar. El que hemos venido. Trabajando. Que es un. Uno de estos. Que dice CC. O sea. Cátodo común. Un display. Siete segmentos. De cátodo común. Le damos entonces. Doble click. A este elemento. Creo que por lo pronto. Es más que suficiente. Vamos a darle entonces aquí. Cerrar. Y vamos a armar. Nuestro circuito. Inicialmente. Vamos a colocar el. Dispositivo más importante. Que es nuestro microcontrolador. Lo podemos colocar aquí en el medio. Seguidamente podemos colocar nuestro display. Siete segmentos. Podemos colocar las resistencias. Recordemos que debe ir una resistencia entre las. El microcontrolador. Y cada segmento del. Display. Entonces voy a colocar una resistencia aquí. Vemos que aquí. Me muestra que es. La R1. Y que es de 10K. Puedo darle doble click. Para cambiar el valor de la resistencia. Yo le voy a poner un valor de 1K. Y cuando quiero poner varias resistencias. Yo suelo usar el siguiente truco. Que me permite colocar varias resistencias pegaditas. Para yo poder. Colocar varias resistencias juntas o pegadas. Aquí dentro del entorno de trabajo del proteus. Debo decirle que no me muestre. El valor de la resistencia. Que en este caso ya es un K. Aquí vemos que es 10K. Pero ya lo modifique para un K. Y que tampoco me muestre. El nombre de la resistencia. Que esta resistencia se llama. R1. Aquí vemos que. Hay dos casillas. Las cuales podemos chulear. Diciéndole. Diciéndole que lo esconda. Hidden. Al darle OK. Vamos a ver que. Ya no me está mostrando. Ni el valor de la resistencia. Ni tampoco me está mostrando. El nombre de la resistencia. Llego ya. Presionando clic. Hago este cuadro. Y con clic derecho. Voy a darle. Donde dice. Block copy. Darle block copy. Copio. La resistencia. Como yo las quiero pegar junticas. Voy a pegarla. Lo más juntica posible. Una. Tras otra. En este caso. Como es un display. De 7 segmentos. Voy a necesitar. 7 resistencias. Una vez. Tengo todas mis resistencias junticas. Pues. Procedo a pegarlas. Al puerto B. Una a una. Como ya hice la primera línea. Simplemente. Puedo hacer la línea. Directamente. Clic. En la resistencia. Y clic. En la pata. Una vez que ya la hice. Puedo darle. Simplemente. Doble clic. Sobre la pata. Al darle doble clic. Se crea la línea. Automáticamente. Siempre al darle doble clic. Se crea una. La línea. Igual a la anterior. Por ejemplo. Veamos aquí. Si le doy doble clic aquí. Bueno. Pegó la resistencia. Si le doy doble clic. A la pata de la resistencia. Se crea una línea. Igual al tamaño. De la última línea que cree. Borremos esto entonces. Vamos a acercar un poco. Y vamos a proceder a cablear el display. Que es un poco tedioso. El cableo de este display. Cablemos uno por uno. Las patas del display. Con cada resistencia. Un error. Bueno. Tuve un problema. Le damos cerrar. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a darle pause. Porque siempre es un poco largo. Para no extender mucho el video. Una vez hemos colocado el display. Vamos a proceder entonces a colocar el teclado telefónico. Para eso vamos a. A component device. Seleccionamos el teclado. Y vamos a colocar el teclado. Lo podemos colocar aquí. Bueno. Hay algo que quiero mostrar aquí. Por ejemplo. Cuando queremos hacer correcciones. En nuestro diseño. Del proteus. Por decir algo. Hice unas conexiones erróneas. Si quiero corregir. En este caso. Por ejemplo. Conecté el display. En el puerto B. Y realmente quiero conectar el display. En el puerto C. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar. Esta opción que tiene el proteus. Que se llama. Yuxion.mod. Y vamos a colocar. Sobre las. Son las líneas. Que queremos. Corregir. Las colocamos. Y eliminamos. Las otras líneas. Aquí no hay. No hay mucho. Mucho lío. Pero. En ciertos componentes. O en ciertos. Circuitos. Se nos van a borrar. Muchas líneas. Y esta es la mejor opción. Que podemos emplear. Aquí no hay mucho lío. Porque tenemos una resistencia. Al lado del microcontrolador. Entonces. El lío no es tanto. Vamos a voltear el. El microcontrolador. Que quede mirando. Hacia el otro lado. Para eso le damos. Clic derecho. Hay varias opciones. Y vamos a darle. Una inversión de espejo. En X. Le damos. X mirror. O X mirror. Y vemos que el. Dispositivo. Cambia. Vamos entonces. A moverlo. Y vamos a. Pegar esto. En el puerto. C. Muy bien. Aquí tenemos. El cristal de cuarzo. Lo mismo. Le damos. Clic derecho. En. X mirror. Bueno. Ahorita. Más adelante. Conectamos el cristal. Vamos a conectar. Una vez ya tenemos. Cableado. El. Display. Siete segmentos. Procedemos a. Cablear el teclado telefónico. Para eso. Vamos a acercar un poco. Y vamos a comenzar. Cableando. Desde el pin. RB1. Desde el pin RB1. Cableamos. La fila A. El pin RB2. La fila B. RB3. La fila C. RB4. RB4. La fila D. RB5. La columna 1. RB6. La columna 2. Y por último. RB7. De aquí. La columna 3. Ahora solo nos falta. Cablear el cristal. De cuarzo. De 4 MHz. Para eso. Nos vamos a ir. A Terminal Models. Aquí. Y aquí podemos encontrar. El terminal de Fold. Vamos a colocar. El terminal de Fold. En las dos. Patas del. Cristal de cuarzo. Giramos. También lo vamos a colocar. Recordemos que el cristal de cuarzo va conectado. En el pin 14. Y en el pin 13. Recordemos que este terminal model. Lo hacemos para evitar tirar cable hasta allá. Podríamos cablear directamente. Si así lo quisiéramos. Solo es para. Para ir practicando un poco. Como podemos cablear sin necesidad de tirar el cable completo. Hasta. Hasta donde se tenga que. Llevar. Y de ahí nos vamos a este. Hasta opción del Proteus. Que está representada por LBL. Que es el Right Level Model. Le damos clic ahí. Y le vamos a decir entonces. Que el pin. 14. Este terminal model. Le damos doble clic. Aquí le vamos a dar un nombre. Le voy a colocar. OS1. Y quiere decir que entonces. Ese OS1. Va a ir. Conectado por ejemplo. A este otro terminal model. Entonces. A este le debo colocar. Exactamente. El mismo nombre. Así ya le estaría diciendo que. Hay un cable que va desde aquí. Hasta aquí. Hacemos lo mismo con el. Segundo terminal. Le colocamos. Por ejemplo. OS2. Aquí me quedo que. OS2. Y lo mismo. Como decimos que ese OS2. Va a ir a este segundo terminal. Entonces. A este terminal. Le tenemos que colocar. Exactamente. El mismo nombre. Así ya relaciono. Que. Este terminal. Va pegado a este terminal. Y este otro terminal. Va pegado al terminal OS2. Con esto ya queda relacionado. Voy a mover un poco. Esto por aquí. Aquí vemos. Por ejemplo. El display. Siete segmentos. Todavía falta conectar. De la tierra. Hacer un display. De cátodo común. Quiere decir que. El elemento común es el cátodo. Y el cátodo debe ir. Conectado a tierra. Y por último. El power. Que lo debemos conectar también. Al master clear. Para evitar que el peak. Se esté reseteando en todo momento. Este. Uno. Debe estar recibiendo constantemente. Cinco voltios. Muy bien. Con esto ya. Terminamos de. Armar nuestro circuito. En proteus. Voy a darle simular. Como es de esperar. No debe funcionar. En este momento. Por algo que todavía. No he explicado. De igual manera. Voy a darle. Play. Y vemos que. Por el momento. No está funcionando. Recordemos. Que aquí. Debemos colocar. Cristal de 4 MHz. Y debemos ubicar. El programa. El programa. En este caso. Era. Teclado telefónico. Y con play. Podemos ejecutar. El programa. Hundir. Las teclas. En este momento. No funciona. Porque todavía. Falta algo. Que debe hacerse. En el programa. Como aquí. Estamos trabajando. Con un microcontrolador. PIC. 16. F. 887. Vamos a volver. Entonces. A nuestro código. En PIC. Y recordemos. Entonces. Estamos trabajando. Con el 16. F. 887. Este microcontrolador. Tiene un inconveniente. A la hora. De. Trabajar con él. Y es que. Las resistencias. Pull ups. No pueden ser configuradas. Todas. En un solo bloque. Es decir. Que para este tipo. De microcontrolador. Esta instrucción. B. Pull ups. No nos va a servir mucho. Entonces. Voy a colocarlo. En comentario. Que quiere decir. Que no voy a utilizar. Por el momento. Esta instrucción. Esta instrucción. Sirve para otro tipo. De microcontroladores. Por ejemplo. El 16. F. 877. 7A. Serviría perfectamente. Pero para el caso. Del 16. F. 887. No sirve. En la página. Yo deje entonces. Que para el. Este tipo. De microcontrolador. Debemos agregar. Este encabezado. Vamos a copiar. El encabezado. Y lo colocamos. En todo el encabezado. Del programa. Aquí. Acá estamos declarando. El registro. Option. Re. Y el registro. WPV. Para configurar. Las resistencias. Pull up. Nuevamente. Vamos al. Programa. Y en el main. Debemos colocar. Estas otras dos instrucciones. Volvíme a copiar. Las que no era. Necesito copiar. Es estas. No me está dando copiar. Copiar. En el control. Ok. Listo. Entonces. Aquí tenemos. El opción. Reg. El opción. Reg. Lo vamos. A colocar en cero. Y el WPV. WPV. Es para. Configurar. Las resistencias. Pull up. Aquí. Todas. Están en uno. Quiere decir. Que. Tengo configurada. Todas las resistencias. Pull up. Por último. Como veíamos. Que en el programa. Al darle play. El display. Quedaba. Marcando. Nada. Quiero. Que. Simplemente. Cuando energicemos. Cuando. Energicemos. El micro. Que. El comience. Mostrando. El número cero. Antes del while. Pueda. Decirle. Que en el puerto. C. Me muestre. El número cero. Procedemos. A compilar. Nuestro programa. Y ahora. Si. Vamos. Para. El proteus. Y ahora. Si. El programa. Debe funcionar. Correctamente. Le damos play. Vemos. Que ahora. Me está mostrando el cero. Y está esperando a que yo digite. Algún número. En el teclado telefónico. En el teclado. Matricial. Digito el tres. Me muestra el tres. El siete. El cuatro. El cero. El dos. Si digito el asterisco. No debe pasar nada. Si digito el número. No debe pasar uno. Nada. El uno. El nueve. Muy bien amigos. Con esto entonces. Le damos. Una pequeña introducción. A como podemos manipular. Un teclado matricial. Con el micro controlador. Dieciséis. F887. Espero les. Sirva de utilidad. Más adelante veremos. Más ejemplos. Con este. Tipo de. Dispositivo externo. Que podemos. Involucrar. En nuestros proyectos. Con. El micro controlador. Si te gustó. El tutorial. El video. Recuerda visitar la página. Si estás. Desde el canal de YouTube. Recuerda visitar la página. Control automático. De educación. Que está en la descripción. Del video. Allí podrás encontrar. También los códigos. El código de programación. Del micro controlador. Y el circuito. De proteus. Dale like. Ayúdame a difundir. El tutorial. Dándome un like. Dándome compartir. Para que más personas. Puedan accesar. A esta información. Puedan llegar a la página. Y nos ayudes a crecer. Cada día más. Reitero nuevamente. Mi agradecimiento. Por tomarte tu tiempo. Y espero que. Te haya. Servido de algo. El video. Hasta una próxima oportunidad.